Mañana se pronostica un índice ultravioleta de 10. Sigue en la guía práctica solar una recomendación de las organizaciones mundial y panamericana de la salud, el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, informar sobre el peligro de sobreexposición a las radiaciones ultravioletas. Desde hace un año, este es el único servicio meteorológico público del país que incluye el índice de radiación ultravioleta a través de sus partes en la radio y la televisión cienfuegueras. Un quinquenio de registros mediante cuatro estaciones automáticas en los municipios de Cruces y Abreus, el Delfinario y el propio Centro Provincial de Meteorología, refrendan el estudio comparativo. La mayor intensidad de los rayos ultravioleta se encuentra principalmente entre los horarios de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, principalmente en los meses desde febrero hasta octubre. Situado en el balneario de Rancho Luna, a donde acuden miles de personas cada verano, el Delfinario se revela como el área de mayor intensidad de estas radiaciones electromagnéticas provenientes del Sol, según la escala internacional. Se muestra cómo aumenta considerablemente este índice, con valores entre peligrosos y de peligro extremo y de peligro. Variables meteorológicas como la nubosidad, el polvo atmosférico, el vapor de agua y la altura que atenúan las radiaciones se incluyen en la investigación. También aquellos factores que aumentan su nocivo efecto. La arena puede reflejar hasta un 15% de la radiación ultravioleta y la espuma del oleaje hasta un 25%. Expertos de la salud advierten sobre los efectos acumulativos de las radiaciones ultravioletas, también sobre el peligroso gusto por el bronceado, que puede producir efectos agudos y crónicos en los ojos, el sistema inmunitario y la piel. La prueba es que aumenta la frecuencia de las lesiones que requieren de soluciones quirúrgicas. Su frecuencia ha aumentado desde 2012-2013. Nosotros aquí operamos alrededor de 600 escasos. Ya ha ido aumentando por años 700, 800, hasta que terminamos con 1.020, 1.000 y un poquito en el año 2014. Para prevenir, un pronóstico que incluye el comportamiento del índice de radiación ultravioleta y recomienda las horas menos dañinas para la exposición, están todos los días a disposición de los cienfuegueros. Ismar Ibarcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.